Hola Tauro, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Tauro, esta es una semana de mucha intensidad en el trabajo de tipo intelectual, trabajo profesional algunas veces vas a sentir que de pronto ciertos esfuerzos son inútiles pero quítate esa idea porque cada hora dedicada a esta tarea será realmente algo muy positivo en el futuro te deparará cosas muy buenas más adelante es cuestión simplemente de seguir firme y sobre todo mantente en contacto con personas que son importantes en tu vida profesional, no las pierdas de vista en el plano afectivo sentimental, el hombre de Tauro se siente algo solo el hombre de Tauro y esto porque una persona que le interesa y que parece que está lejos puede definir las cosas en otro sentido, ir por otro camino tú esperabas algo distinto de la vida, te ilusionaste mucho pero toma las cosas como vienen, no te desesperes ni te aferres a lo que no puede ser mujer de Tauro en el plano afectivo sentimental esta semana eres consciente mujer de Tauro que esa relación no funciona ya te sugiero que pienses las cosas, que tomes decisiones apropiadas y sobre todo valores tu autoestima, valores tus propias sensaciones y tu futuro muchísimas gracias 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 chau gracias Gracias por ver el video.